Oye, Nata, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando una partidita a Roblox, Luna. ¿Hala, sí? ¿En serio? Yo también quiero jugar. Venga, déjame. Que no, espérate, que acabe. Que todavía me tengo que pasar un montón de pantallas. Va, venga, porfa. Yo quiero jugar a Roblox. Ya sabes que a mí y a Estrella se nos da fenomenal. Sí, sí, y a mí también se me da muy bien. Así que te esperas. No, 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 ¿y ahí qué te esperas? Ahí te metas dentro de un juego de Roblox, hombre. No dejarme jugar. ¿Pero qué dices? ¿Cómo me voy a meter dentro de un juego? Eso es imposible. ¿Qué está pasando? La pantalla se ha puesto toda negra. Y estás viendo tiriditas. ¡Oh! Acaba de aparecer Blue del iPad. El de los Rainbow Friends. ¡Oh! Y ahora Poe, el malo. El Poe Revenge. ¡Ja! ¿Lo ves, Nata? Por no dejarme jugar. No te has metido dentro de Roblox, pero Roblox ha salido fuera. ¡Hala, qué fuerte! Un momento, se están yendo. ¿Qué están haciendo? Han desaparecido y han dejado una caja secreta y misteriosa, chicos. ¿Cuál es verdad? Y es de Roblox. Chicos, si queréis ver qué hay en esa caja, venga, dadle un like muy grande a este vídeo, que os dejo tres segundos. Uno, dos, tres. Recordaros, suscribiros a nuestro canal. Oye, ¿qué hacemos? ¿Avisamos al Lolo y a la Lola? Espera, Nata. Déjame ver bien esta caja. Esta vez la voy a abrir yo. Oh, parece que no se abre. Está cerrada. Habrá que hacer algo para abrirla. A lo mejor desde arriba sí que la puedo abrir. Voy a ver. Igual, desde aquí detrás tiene alguna cerradura o algún botón. A ver. Oh, oh, esto se cae. ¡Se cae! Pero, pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué escándalo es este? Gatita, que trae yo un pataplum. Un momento. ¿Esto qué es? ¡Guau! Oye, parece una caja misteriosa de Roblox. ¡Lola! ¡Lola, vente! ¿Ahora? Sí, corre, vente, Lola. Vente. ¿En serio? Gatita, ¿cómo ha llegado esto aquí? Estaba jugando a Roblox y han aparecido Blue y Bourdieu y han sacado esta caja. ¡Qué chocolate ha tirado! ¿En serio? ¡Qué fuerte, chico! ¿Qué dice que chocolate ha tirado la caja? Yo es que quería abrirla, pero es imposible. No se puede abrir. ¿Puedo probar? Sí, sí. Además ha aparecido un sobre, que también pone algo. ¡Miradlo, miradlo! ¡Madre mía, chico! Y hay juguete de Roblox. ¡Lola, Lola, corre, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Corre, Lola! ¿Qué haces, Lola? Pues que ya es planchando, ¿qué pasa? Pero, ¿por qué viene con la plancha? A ver, me has dicho, ¡corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡No ha cogido la plancha! Vale, va, pues déjala por ahí y... Y mira, mira que no ha llegado. No te oigo. ¿Cómo dices? ¡Que te va a quemar! ¡Ay, no es verdad! ¡Ay, madre mía! ¿Pero esto qué es? ¡Mirad, chico! ¡Mira, Lola! ¡A ver! ¡Momento! ¡Roblox! ¡Lolo! ¡Es una caja de Roblox! ¡Madre mía! Yo voy a abrirla, pero ya, ¿eh? ¿Listo? A ver... ¡Momento! ¿Quién es este? ¡Oh, chico! ¿Sabéis quién es este? Lo tenéis que dejarlo en comentarios. Venga. Vamos a leer qué pone. ¡Alto! Si la caja quiere abrir, los juegos de Roblox debe unir. ¿Cómo se llama? Tres segundos. Tres, dos, uno... ¡Firmado! ¡Barris! ¡Ah! Entonces, a ver, a ver. Para abrir esta caja... Las bobras, ¿eh, no? ¡Oye, no va, eh! ¿Qué no va? No se puede abrir, chico. Está muy fuerte. A ver, a ver. Vamos a ver en la caja esta. A ver, a ver, a ver. Espera, espera, espera. Enséñame tu gorrita. Mirad, chico. ¡Es el símbolo de Roblox! ¡Ah! Es que estabas jugando a Roblox antes. ¡Ah! Como una estrella. ¡Ah! Al último juego del restaurante de Klooklin. ¡Ah, vale! Ah, miradlo por ahí, que también lo ha hecho. Hando jugado antes. Claro, porque son juegos de Roblox. Juegos de Roblox, chico. Porque Roblox tiene un montón de juegos. Un montón, un montón. Mirad, todo esto de aquí, ¿veis? Son juegos, chico. ¡Guau! No sé si habéis jugado una vez en Roblox. Tenéis que poner en comentarios. Pero sí, juego a Roblox o no. No juego a Roblox. ¿Y se han jugado con las gatitas? Eso, las gatitas también juegan a Roblox, ya lo sabéis, ¿eh? Por ejemplo, esta foto es de un juego de Roblox en el que una rata gigante te persigue por un laberinto de queso. Y tú tienes que ir cogiendo trocitos de queso y escapar del laberinto. Ah, y mirad, este es el típico obby de Roblox. Sí, este es el obby que te vas subiendo por aquí, subiendo, subiendo, subiendo con el muñequito, con tu avatar, sin caerte. Claro, claro. De plataforma en plataforma. Y esto de aquí, chico. ¿Esto es quiénes son? Es quiénes son. Venga, seguro que lo sabéis. Son de... ¿De qué juego eran? ¡Ay, Bowfriend, chico! Ah, es verdad, que también es un juego de Roblox. Sí, sí. Y esto de aquí, mirad, son juguetes de Roblox. ¡Qué chulos! Son figuritas. A ver, a ver. ¡Guau! Mirad. ¡Qué chulos! ¿Y tú estás ahí dentro, chico? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! A ver cómo tengo que abrir esta caja. A ver. Mirad, de aquí está Piggy. ¡Halo! Que es la cerdita, pero mala de Roblox, que te quiere pillar con el bate. Como Peppa Pig, pero punto exe. Punto exe. Sí, sí. Y aquí están, mirad, todos los Rainbow Friends. ¡Ah, sí! Los de la 1 y el 2, que sabéis que hay 2 también, ¿eh? Aquí está Blue. Este es Green. Sí. Este es Red, que en español es rojo. Orange, que es naranja. Cyan, que este es del 2. Yellow, que este es el que volaba y te cogía y se te llevaba al nido. Aquí está Purple, que sale por debajo, por la cantanilla. Por la cantanilla, es verdad. Y este es Pink. ¡Ah! Mirad, y aquí están Luna y Estrella jugando a Rainbow Friends 2, cuando se pasaron el juego que Cyan te persigue. ¡Hala! Estas batitas, es que juegan un montón. Y aquí está el símbolo de Roblox. Como el que llevas en la gorra. ¡Ah! ¡Venga, chicos! ¿Qué más hay por aquí? A ver. Un momento. ¿Esto? ¿Sabéis lo que es? Estos huevos me suenan. Me suenan. Un juego de Roblox también, chicos. Mmm. Este, sobre todo, el de un perro y el de un gato, salen en... ¿Cómo se llama el juego, Lula? Mmm. Supongo que todos lo sabéis. Empieza por A. A. Adop-me. Adop-me, de Adop-me. Y tiene un montón de huevos y tiene un montón de mascotas. ¡Qué lunete! También han jugado, ¿eh? Sí, sí. Y mirad, aquí hay una sudadera. ¡Guau, qué chula! De los Rainbow Friends. A ver si está adentro, chicos. ¡Oh, qué gracioso! ¡Guau! Y están el green, el blue y el purple. A ver, a ver, ¿qué más hay? Un momento. ¿Aquí? ¿Esto? ¿Esto qué es? Una cárcel con una estrella. Un laberinto de queso. Este es el bow del Revenge bow. Este es... ¿Sabéis quién es? Mmm. Uno de McDonald's. Que era un batido que te bebía y te pegaba una historia. Mira, y además uno está muy lejos de aquí. No, no, está ahí. ¡Ah! Se llama Grima. Grima, ¿qué? Dejadme un comentario. Grima, ya lo diremos. Grima. Vale, yo creo que hay algo que tiene que ver con esto, ¿eh? A ver, ¿eh? Porque aquí me faltan cosas. Esto está en la cárcel, pero solo. Pero ya. Y es de Roblo. No sé. Y a mí me suena que este policía va por aquí, ¿no? Puede ser. A ver si va a ser que tenemos que juntar esto para abrir la caja. Los juegos de Roblox debes unir. A ver, a ver qué hay aquí. Y estos son todos juegos de Roblox. ¡Oh! Aquí está Pou. Anda, es verdad. Vale, entonces Pou, ¿con quién irás, chicos? A ver. Algo parecido a Pou en Roblox que... Ya lo sabéis, ¿no? ¡Bou! ¡Ah! Ahora vamos a probar. A ver si va. ¡Sí! ¡Ah, sí es, sí! ¡Hemos acertado, chicos! ¡Muy bien! Venga, ven mirando el otro. A ver, Lola. A ver. ¿Cuál más podemos mirar? A ver, a ver qué sale por aquí. ¡Uh! Miró. Miró qué huevo. Adobmi. Este es un huevo de Adobmi, chicos. Vale. Un huevo como los que hemos visto ahí que tenía sorpresa. ¡Ah! ¡Sorpresa plus pets! Claro, porque del huevo hemos visto que podía salir un montón de cosas. Sí, sí. Y aquí yo creo que hay un huevo de un perrito que está durmiendo. Yo creo que sí, ¿eh? Y ese será el que quiere que le adoptemos. A ver, a ver. Habrá que adoptar a este. Habrá que juntar el huevo sorpresa con ese. ¿Eh? Y a lo mejor cuando lo unamos todo se abrirá la caja. No lo perdáis. ¡Sí! ¡Muy bien! Perfecto. Vale, vale. Venga, ¿qué más hay? ¿Lola? ¿Qué más hay por aquí? Voy a sacar uno. ¡Oh! ¡Oh! El que acabo de sacar. ¡Oh! ¡Una rata! ¡Una rata! Que hemos dicho que la rata antes iba por un laberinto de queso. A ver, ¿quién es un laberinto? Sí. Pero este es de narices. A ver, déjate, ve. A ver, no. Es otro laberinto. Porque ahí hay una noria, pero en la noria no creo que esté la rata. Una ola, un roblo, el polo. ¡Oh! Este, este, este de aquí. Este es de queso, ¿eh? Mira, mira, el laberinto está lleno de queso, es verdad. A ver, a ver, dale. Pruébalo a ver. ¡Sí! ¡Muy bien! Tenías que escapar del laberinto de queso, ¿os acordáis? ¡Muy bien! Buscarlo por ahí. Luna y estrella jugando con la rata gigante en roblo. ¡Mmm! O escapa de la rata gigante de roblo. Vale, vale, ¿qué más, qué más? ¡Oh! ¡Oh, mirad! Aquí está nuestro amigo Barry. Barry el Gordo, ¿qué le llaman? Gordo. Y Barry el Gordo, espérate, porque el Barry el Gordo, con el agua, no creo, ¿no? ¿Dónde va a ir, chicos, Barry el Gordo? Venga, si lo sabéis, dejadlo en comentarios. Lo dejamos tres segundos para que lo dejéis. Tres, dos, uno. Yo creo que va con la Noria. ¿Con la Noria? A ver, ¿con la azul? No. ¡No, va con la Noria! Ah, vale, vale. Pues si un policía lleva una porra, tendrá que ir con algo relacionado con una prisión. Con la cárcel. ¡Ah! Están Luna y Estrella en la cárcel. Vale, vale. A ver, a ver. Vamos a probar. Cuidado, Luna y Estrella, que os va a pillar Gorri. ¡Ah, pues sí! ¡Mira! ¡Sí, chico! ¡Sí, chico! ¡Muy bien! Vale, ahí también está, Luna y Estrella, y tienen que escapar de la prisión de Barry. ¡Hmmm! También han jugado, Luna y Estrella. Venga, ¿qué más? ¡Oh! ¡Un batido! De Grima. ¿Habéis aceptado? ¡Shake! ¡Muy bien! Grima Shake, chico. Y Grima Shake solo puede ir con el moradito, ¿no? Sí, con el moradito seguro, vamos. Porque además, mira, fíjate, en la cabeza tiene como patatas fritas. De Macbona. ¡Ah! ¡Vale, vale! Venga, venga, pues vamos a probar. A ver si funciona. ¿Eh? ¿Lo ponemos aquí? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Vale, vale, venga, ¿qué más, chico? A ver, a ver, vamos a ver qué más hay por ahí. Venga, Lola, ¿qué más hay por ahí? A ver, lo voy a sacar. ¡Uy! Luna y Estrella. ¿En una barca? ¿En una barca? Pues entonces, si van con barca, tiene que haber agua. Aquí no hay agua. Aquí hay fuego. Aquí hay roblo. ¡Oh! Oye. Un momento. Ahí hay un tsunami. ¿Un tsunami? ¡Ah! Porque el juego... ¡Ay, ya me acuerdo de este juego! Que van con la barca y el agua los quiere tirar. Y el tsunami tenía que pillarte, ¿verdad? Tenía que construir para que no te pillara el tsunami, chicos. A ver, a ver, a ver. Sí, muy bien. Vale, vale. ¡Guau! ¡Qué chulo este juego! Está quedando guapo y chulo esto, ¿eh? A ver si se puede abrir la caja ya cuando lo completemos. Chicos, no lo perdáis. ¡Mira, Blue! A ver, a ver. ¿Y Blue dónde irás, chicos? A ver, Blue... A ver, pues este es fácil, ¿no? Este es fácil, este es fácil. Aquí está la noria de Blue. Sí, sí, sí. Tiene que ir ahí. Y el castillo, que podíamos saltar. Ah, sí, que ibas volando, ¿te acuerdas? Cuando te cogía el hielo, un chico, te podía salvar si saltabas en el castillo. Vamos a ir. ¡Sí! Muy bien. Vale, vale. Bueno, pues a ver. Yo creo que ya no nos quedan muchos más, ¿no? Te tiene que quedar uno, ¿no? Este de las nariz. ¿Esto qué es? ¡Uy! El de las narices. ¡Ah! Es verdad, chicos. Que Luna y Estrella, Nata y Chocolate también jugaron un juego que era, escapa de la nariz. Y no se ha olfateado en roblo. ¡Ah! Y te tiraba moco, te moqueaba. Sí. Tenías que escapar. Entonces yo creo que este tiene que ir con ese, ¿no? A ver. A ver, próbalo. ¿Lo vemos aquí? Venga. ¡Sí! Muy bien. Perfecto. Vale, vale, chicos. Vamos a probar. A ver si se abre la caja. A ver. Se está moviendo, Luna. Se está moviendo. ¡Oh! A ver, a ver, a ver. A ver si se va a abrir. Ya hay un bicho dentro. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Oye, pero esto no lo hemos visto. ¿Qué es de esto? ¡Halo! Mira, son camisetas de Roblox. A ver si va adentro va a haber camisetas de Roblox. ¡Halo! ¡Qué chulas! Mirad, chicos. Oye, ¿tenéis camisetas de Roblox? ¡Guau! ¿Os gustaría tener una camiseta de Roblox? ¡Ay, no lo sé! ¡Pero ábrelo ya! ¡Ay, ay! Se va a abrir. A ver, a ver. A ver si se abre. A ver si se va a abrir sola o no. ¡Ah! Un momento, mirad. Y aquí hay un zapato. Una zapatilla. ¡De Rainbow Friends! Sí. Y unos peluches de Piggy. Y los peluches de Rainbow Friends. ¡Oh! Que habrá dentro de la caja. A ver si van a salir otra vez. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Ay, ay, ay! A ver. ¿Se está moviendo? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Holo! ¡Madre mía, chicos! ¡Y nos cargamos la caja, Lolo! ¡Madre mía! Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver que te va a sacar cosas. ¡Oh! ¡Hombre! ¡Es Blue, chicos! Vamos a bajar a la plancha. A ver, a ver qué más hay por aquí. Aquí tenemos a Orange, que también sale en Roblox. El de Rainbow Friends, ¿eh? ¡Quita red, chicos! Que Red era el jefe de los Rainbow Friends, ¿os acordáis? Sí, sí. Y aquí está Cian. ¡Mirad! ¡Ah! ¡Que ha salido en la foto antes! ¡Ah! ¡Qué blandita! Esto es un dinosaurio. Vale. ¿Y qué más, chicos? Aquí está Cian. ¡Buah! Este era ciego, ¿os acordáis? Sí. Que te pillaba y era ciego. ¿Qué más, qué más? A ver, a ver. Ahí sí hay cosas, ¿eh? ¿Qué más, qué más? ¡Oh! ¿Qué es esto, Lola? ¿Qué es esto? ¡Oh, no! Este es del Bow, el que estaba aquí antes, ¿no? ¡Ah! ¡Miradlo! ¡Sí, mirad! ¡Es este! ¡Oh! A mí me gusta más el otro, el más normalito. Sí, a ver. ¡Oh, mirad! ¡Ah! ¡Ese, ese! ¡Qué mono! A ver, ¿y qué más hay en la caja? A ver, a ver, chicos, vamos a ver. ¿Cuál es lo que le dais? ¿Esto qué es? ¿Es esto, Lola? ¿Un personaje de Roblox? ¿Juguete de Roblox? ¡Qué grande el paquete! ¡No, no! ¡Esto qué es! ¿Qué hay? ¿Una sábana? ¿Qué es eso? ¿La toalla? Esto parece en camiseta. ¿Ah, sí? ¡Ay, ay, ay! ¿Camisetas? ¿Camiseta? ¿Camiseta? ¿Camiseta blanca? Mirad. Un montón de camiseta blanca. Oye. Mira. ¿Qué tienes una camiseta blanca? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Eh? Vale, vale. ¡Qué mal, qué mal! Vamos a ver qué mal hay por aquí, chicos. A ver, a ver. Aquí queda un paquete. ¿Ah? Un momento. ¿Esto qué es? Mira, aquí pone una cosa. ¿Eh? Para hacer tu camiseta personalizada necesitas... Uno. Papel de transferencia. ¿Eh? Ah, ¿esto es un papel? Mira, mira. Transfer. Esto será el de transferencia. Dibujo a transferir. ¡Que nos podemos hacer la camiseta que queramos! ¿En serio? ¡Guau! ¡Hala! Oye, ¿qué camiseta gustaría que hiciéramos? ¡Uh! Dejad un comentario. Sí, sí. A ver si acertamos alguna. ¿Tijera? Tijera. Tijeras tenemos. ¡Plancha! Mira. ¿Has traído una plancha? Es que yo lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Tengo un sexto sentido. Camiseta blanca. ¿Qué nos ha salido? Atrévete y crea. ¡Ah! Pues vamos a atrever. No, no, chicos. ¡Claro! Venga, vamos a probar. A ver cómo va esto. Podemos hacer una de Roblox, de las gatitas, no sé. Vale. De un montón de cosas se me ocurren. Vamos a probar, chicos. Venga, vamos a poner aquí esto y os explicaremos cómo haceros vuestras camisetas. Vale, va. Ya veréis que no dan. Y es súper fácil. Venga. Lo primero que tenemos que hacer es tener la camiseta blanca, ¿vale? Tiene que ser una camiseta de algodón. De algodón. El algodón no engaña. El algodón no engaña. Estas camisetas enormes, ¿eh? Sí, sí. Oye, tú llevas una camiseta blanca, ¿no? Sí. A ver. Oye, pues también me podría poner un dibujo, Lolo. Oye, pues sí, lo podemos probar. ¿Ah? Luego lo probamos. Vale. Primero probamos con una de estas. Sí, vale. Y después probaremos con... Venga. Con una tuya, va. Oye, qué chulo. Venga, voy a ver qué dibujo saco, chicos. Vale, va. A imprimir. Ahora mismo. Vamos a poner el ganchito. Oye, pues si ahora el Lolo y la Lola se dedican a hacer camisetas. Yo quiero que hagan una mía, con mi cara, que soy la gatita más guapa de esta casa. Sí, claro. Eso es lo que tú te crees, Nata. Si tienen que poner una camiseta de la gatita más guapa, ahí estoy yo, la chocolate. Sí, sí, claro. Venga, va, gatitas, tranquilas. Que seguro que nos hacen una camiseta de todas las gatitas. Esa sí que será chula. Eso, eso. Pero yo quiero salir abrazando una sardina. ¿Qué decís? ¿Que vosotros también queréis una camiseta? Sí, sí, Lola. Pero, pues nos a todas, porque si no, chocolate y Nata se enfadan. Oye, te he dicho que iba a salir yo. ¿Qué no? Que tengo que salir yo, que soy la más guapa. Que te he dicho que la más guapa soy yo. Toma, 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 toma. Nata, te has pasado. Si me das otro guantazo, te vas a enterar. Oh, sí. A ver qué me vas a hacer, eh. Mira, mira, que te doy, que te doy. ¿Qué era posible? Venga aquí. No, no. No, no, Tocala, te me he pegado. No, no, es verdad, Lola. Ha pesado ella. Anda, mira, estrella. Una partida de boxeo y no nos habíamos enterado. Vaya, vaya. Y en vez de peso pluma, son peso gata. Vamos a ver, chicos. Esto ya está. Ya tengo una primera imagen que vamos a poner a la camiseta. ¿A la camiseta, Lola? ¿En serio? Sí. Venga, a ver si adivináis cuál es. ¿Se ve algo? No. ¿No? No. Bueno, unas patitas delgaditas. Es azul y tiene una gorra de policía. Es una albóndiga. Una albóndiga gigante policía. ¡Hala, es barri! Es barri, chicos. Espera, ¿quieres hacer una camiseta con barri? Claro. Claro, guay. ¡Hala! Así nos la podremos aquí con la barriga de él. ¡Hala, qué chulo! Venga, pues lo que tenemos que hacer es recortarla, ¿vale? Vale. Le daremos la vuelta y le pasaremos la plancha. Vale. Vamos a ver. Venga. Vale, vale, chicos. No os perdáis cómo queda la camiseta de barri. ¡Uy! Ya verás ya. No hace falta que la cortéis apurando, ¿vale? A tope. Se puede dejar un poquito blanco como la camiseta blanca. Pues no pasa nada, chicos. Vale. Vale, chicos. Ya tenemos a barri recortado, ¿vale? Muy bien. Vale, chicos. Ahora quitaremos el papelete, ¿vale? Si tenéis uñas, mucho mejor. Vale, poco a poco. Mirad. ¡Hala! Con cuidado ahora, ¿eh, Lolo? Ay, 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 ay. Y ahora esto lo tenemos que acertar. Ay, ay, ay. Que no se quede ninguna arruga. Y ahora le pondremos, le daremos la vuelta como una tortilla. Ay, 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 ay. A la una. A la dos. Venga, tortillita. No, no, no. ¡Oh, Dios mío! Pero qué haces, menudo churro. Vaya tela. Mira cómo se ha quedado. Ahora no puedo salir. Ah, no, bien, bien. Vamos a centrarlo todo lo posible. Centradito, centradito. ¿No está un poco alto? ¿No está un poco alto? ¿Ahí? ¿No está un poco bajo? Ahí, ahí, ahí. A la derecha, a la izquierda. Venga, ahí está bien, ¿no? Ahí está bien, va. Ven, ahí. ¿Vale? Vale. ¿Cómo estás, barri? Estoy bien. Vale, vale. Vamos a quemar barri. Vas a hacer barri a la barbacoa. Venga, chicos. Y ahora cogemos el papelete, ¿vale? Y lo ponéis encima. ¿Veis que se ve? Ah, sí. Vale, y ahora le vamos a poner la plancha. Iría súper bien. Sí, y lo vamos a socarrar como... Vamos a hacerlo a la barbacoa. A la una, a las dos y a las tres. Y hay que aguantar un poco ahí, ¿vale? Damos... Aguanta fuerte el oro, haciendo presión. Es muy grande esto, ¿eh? ¿No te cubre toda la plancha, la verdad? No, no sé. Iríamos a trozos, chicos. Vale. ¿Pensáis, ¿saldrá o no saldrá la camiseta de barri? ¿Cómo estás, barri? Tengo mucho calor. Oh, Dios mío. Mira, 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 mira. Ah, algo se está quedando ahí, ¿eh? Mira, 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 se está pegando, se está pegando. Ya salen las patas, chicos. Las patas se le han pegado. Mira, mira, y aquí también. Oh, qué chulo. ¿Está quedando guay o qué? Sí, sí. Pero ya lo quito, ¿no? No lo sé. Mira, mira, chicos, se está pegando. Se perdieron la camiseta. Venga, pues ya lo ponemos quitar, ¿no? Bueno, yo creo que sí. ¡Ole! ¡Ole! ¡Toma, chicos! ¡Qué chulo ha quedado! Oye, está pegado, ¿eh? No lo toquemos mucho porque si no esperamos que se seque, va. Vale, vale. Y nos la probaremos, a ver cómo queda. ¡Hala! ¡Qué guay! Oye, queda muy chula. Oye, podemos hacer... Ahí le podemos poner a Luna y a Estrella o Roblo o... Ah, claro. ...con otros trucitos. Oh, eso estaría chulo, ¿eh? Qué guay, ¿eh, chicos? Si os gusta la camiseta, darle un like. Eso. Y si queréis darnos ideas para hacer camisetas, también. Eso, eso. Podemos hacer camisetas de los gatos. Claro. O tuyas. Claro. O de las perras. O mías. ¡Ay, qué guay! Venga, ahora nos la probaremos. Dejaremos que se seque un poco. ¿Verdad, chicos? Ya está, seca. A ver si se cae. Venga, ¿cómo se va a caer? No se cae. Está fija, chicos, mirad. ¡Oh! ¡Cómo mola! Venga, vamos a probárnosla, a ver. Vamos a ver, chicos. ¡Cachín, chicos! ¡Mirad! ¡Oh! Nos hemos hecho una camiseta de Barry el Policía de Roblo. Venga, déjame en comentarios si queréis que hagamos un vídeo haciendo un montón de camisetas de nuestro gato. Eso, eso, eso. De algún personaje que os guste, ¿vale? Vale. En comentarios. Venga. ¡Guau! La camiseta de Nolo mola mucho, ¿eh, chicas? Sí, sí, está bien. Dejadnos en comentarios qué camisetas os gustaría que hicieras. ¡Miradnos! ¡Eso, eso! La de los cuatro gatitos, la de los dos perros, las de Lola y Lolo, otras. Dejad un comentario. Y nos encanta verlos. Y si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros al canal. Y compartid con vuestros amigos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!